Hola Geeks del mundo, tenemos el recién presentado Huawei P40 Pro y le haremos el respectivo unboxing y te comentaré mis primeras impresiones que empiece el video Como vemos, es la clásica caja de la línea P en la parte inferior el sello de 5G, que es uno de los primeros que está llegando acá a Perú Acá vemos el equipo con su plástico protector y la caja de documentos pero vacía seguro porque es de prueba el cable de carga ya es conocido que es tipo C el audífono también tipo C y por último el cargador SuperChar de 40W y por si acá tiene carga inalámbrica de 27W y también carga inversa y vemos el botón Power diferenciado de los botones de volumen que sí, felizmente sí se encuentran en este P40 Pro a diferencia del Mate 30 que no tenía vemos la bandeja de SIM card y los dos son 5G, o sea los dos pueden usar esa red y usa NM card para expandir su memoria y en la parte superior el sensor infrarrojo la pantalla OLED es de 6.58 pulgadas y tiene 2640 x 1200 píxeles con 90 Hz de tasa de refresco y eso es para los gamers y las partidas la verdad les van a ser mucho más fáciles así que probamos un poco de Free Fire, también algo de carreras y la pantalla se ve muy nítida de colores vivaces y buen contraste y el sonido es muy bueno, aunque no es estéreo pero más experiencias ya en la review final ahí les contaré más detalles el procesador que usa es el Kirin 990 5G viene con 8 GB de RAM y a la vez tiene 256 GB de almacenamiento es una bestia, la verdad es una máquina y su batería es de 4200 mAh que te durará más o menos en promedio hasta un día, hasta un poquito más sumado a eso, a la carga rápida da un muy buen desempeño energético y vemos que la pantalla es curviadita toque sexy, la verdad, a mi gusto y que puedes usar para poner algún acceso rápido el que tú quieras la cámara principal es de 50 megapíxeles el ultra gran angular es de 40 megapíxeles es la cámara que me encanta y la verdad ese aumento de megapíxeles me parece genial el telefoto es de 12 con zoom óptico de 5x y el sensor Time of Light 3D que es para el desenfoque y también para algo de realidad aumentada seguro vemos que va muy bien desde el gran angular hasta los 50x aparte que vemos el módulo de noche y en video llega a 4K en 60 FPS eso sí está muy bueno en los extras de la cámara vemos que viene la clásica pintora de luz el timelapse que llega a los 1800x y llegando a grabar hasta 300 minutos aparte de la grabación en dos vistas y la cámara ultra super slow motion la cámara delantera es de 32 megapíxeles y en grabación llega también a 4K con sensor infrarrojo acá una mini muestra de fotos con este P40 Pro como sabemos ahora implementan Huawei Services y su tienda de aplicaciones AppGallery que hay más apps peruanas y veo que siguen aumentando el sistema es Android 10 y EMUI 10 también y el modo oscuro que llegó para quedarse y la verdad lo usaré siempre así llegamos al final de este video recuerden que ya viene el review final con pruebas del IP68 y de fotografía y video no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes y en el blog renovado así nos vemos hasta la vista geeks ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!